seguimos aquí entonces conociendo la finca de el tío jose yo no viene preparado tendría que andar en bota, ando aquí con las tenis pero no importa vamos a ver esto ya lo siembro, con frijol? si, ya tengo la cinta, lo que hemos trabajado, le echamos el rizida cuando nace, sacarte así, como parejo y observamos, cuando el frijol va creciendo el monte se va, que hay que reparar de tiempo para que se permanezca, claro cuidado donde están, seguimos por acá entonces, estos son limones le falta la toalla, si, aquí tenemos limones tiene bastante, pero, si, todavía no esto es un par de que tal, es quitando los azones, porque dulce para que se emparece más ah, ok, ok un arbolito pequeño de limones, así que aquí también tenemos limones, para no comprar bien el súper, hacer jugo de limón, o echarle a los chicharrones, otras cosas que necesiten limón si te gusta mucho el limón, así que, si tú tienes una casita en el campo, una pequeña finquita, puedes sembrar lo que tú quieras así que recuerda, si tú vives en el campo, sembrar allí algunas cosas, eso te va a ayudar mucho hay personas que les gusta mucho esto, y para José esto es como un hobby también, él lo disfruta mucho no, no lo hace para no comprar, él va, él va super a comprar, pero mira las filitas de hormigas mira, 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 encontramos otra filita de hormigas acá ah esta es la filita de hormigas, si seguimos esa filita, vamos a llegar a donde está allí el nido increíble eh ah, mira, ahí está el nido de hormigas, mira ahí está el nido de hormigas, así que tenemos que buscar es más grande todavía es más grande todavía es más grande todavía este es el limón, ese palo limón se lo están comiendo ya todos si lo dejo más, mañana, más de seco este están comiendo el palo limón ahí, ahí, ahí mira, ahí está escalando el palo bueno, no queda otra, tenemos que buscar ahora el veneno porque si dejamos para mañana, entonces, increíblemente, mañana va, Jonathan pero donde está? en la bodega no, no pero donde te la fanes? eso yo te acuerdas eso no, era que estábamos buscando ahorita nosotros si ese es el veneno no te vayas, no te vayas arriba búscalo por ahí ah, ya hay cosas si voy a ver en el nombre de eso si no buscamos ahora el veneno, entonces ya mañana amanecería seco, José eso si, ya sin hojas si, ya sin hojas si, ya sin hojas si, ya sin hojas si, entonces pierde la fuerza para cosechar este ah, que es limón cidra ah, este limón dulce ah, este limón dulce ah, bueno ah, bueno ah, bueno ah, bueno mira acá que tenemos una que se ve bueno este limón dulce eso tú te lo puedo comer así nomás, verdad? ah, mira que chulo, wow mira limón dulce nosotros le quitamos la cáscara y la cáscara la hervimos mmm para hacer té o algo no si, hace así como un té, pero o lo tomamos en frío realmente nada más decimos un pichet grande y lo estamos tomando dos veces al día ok es bueno para los pichiserios para todo eso mira, hay que hacer otro limón acá arriba mira ese que está ahí ahí está ese otro limón wow qué belleza eso es increíble wow señores, esto es increíble tenemos limón limón normal limón dulce tenemos tiquique tenemos yuca tenemos malanga tenemos este agua de coco que después vamos a ir del otro lado también tenemos plátano tenemos banano tenemos de todo acá también tenemos hormigas también ya encontramos otro nido de hormigas y ahora hay que eliminarlo porque si no, dice José que mañana ya el palo de limón amanecería seco es increíble yo no sabía que eso que las hormigas actuaban demasiado rápido esto es increíble bueno yo viví mucho tiempo en el campo cuando era niño pero eh olvidé muchas cosas ahora estoy acá visitando y estoy aprendiendo de nuevo todas estas cosas están comiendo los árboles ah mira aquí están las hormigas para que ustedes vean lo que les estamos diciendo esta mata yuca vamos a ver pero el testigo como las hormigas mira mira acá las hormigas están se están llevando las hojas de limón increíble claro entonces el árbol se comienza a secar y se echa a perder es increíble criaturitas tan chiquitas obviamente creadas por dios pero yo no sabía que se con un árbol de limón mira está ya fueron arriba mejor la tapa que grazo mío como está comiendo me la solicita y limón mira mira miren aquí se están llevando este increíble el caminito y acá lo vamos siguiendo vamos siguiendo acá y vamos siendo acá estamos siendo comenta de hormigas aquí lo estamos siguiendo y allá está el exterminador el tío jose jose tiene acá una guerra todos los días con las hormigas debemos hacer una película acá jose con las hormigas ahí está ahí está la pobre hormiguita mira 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 recuerde que le está poniendo cascabel así se llama el insecticida para eliminar el nido de hormiga porque si no hacemos eso entonces mañana ya no tendríamos el palo de limón esto es increíble una hora ya no hay en una hora ya no más guau qué bárbaro eh increíble mira 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 Mira, 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 ay, 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 ahora sí, es, ahí, José está caminando sobre el camino de ella, justamente vienen del árbol de limón, aunque ya le puso veneno allí en el nido, pero hay que matarlas, pobre hormiguitas, bueno, pobre nosotros que nos vamos a quedar sin limón, si no, mira el árbol de limón, como se lleva ya muchas hojas, es increíble, ay, 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 si no estamos aprendiendo muchas cosas aquí en la finca del tío José, gracias por estar en este video en el día de hoy, recuerda darle like, compártelo y si tú tienes allí alguna sugerencia o que conoce el campo, puedes comentar aquí y si no, puedes preguntar también, entonces recuerda suscribirte a este canal, porque aquí tenemos de todo, de todo un poco en este canal de JP Conociendo, así que estarán mostrando otro video acá de la finca del tío José, que estamos aquí en Costa Rica y visitando aquí el campo en Turrialba en Guayabo, todavía vamos a mostrar más cosas, este, aquí en el, en este canal que vamos a estar varios días aquí en Turrialba, así que no te olvides suscribirte, dale like y comparte este video, ahora estoy sintiendo el sol, está saliendo ahora, porque durante hoy, en la mañana, durante el día, amaneció el día, este, un poco medio gris, un poquito difícil, frío aquí en Turrialba, aunque hace calor, y ahora estoy sintiendo el sol que está saliendo, estamos regresando ahora para la casa, ah, este, para pensar cuántas yucas tenemos, ¿dónde está la yuca? Tío, hay la yuca, están arriba, ¿verdad? Ok, vamos, vamos a buscar la yuca entonces Es una vainica ok vamos entonces señor recuerda revisar los otros vídeos de aquí de turrialba porque vamos a estar aquí este conociendo aprendiendo muchas cosas de lo que se hace aquí en el campo vamos a ver cómo hacer tamales en costa rica como hacer chicharrón de cerdo en costa rica así que mira los otros vídeos en este canal recuerda suscribirte y darle like yo te bendiga y será hasta la próxima ah